Ok, esta sería para la hermana Consuelo, porque ahorita vamos a oír la historia de allá de Texas. Las pesadillas del paso. La pesadilla de la hermana. Bueno, pero dice aquí en Colombia, dice, soñé que me casaba con una hermana de la iglesia, don Oscar, donde me congrego. Debo guiarme por el sueño, ¿verdad? Para pedirle matrimonio, ¿qué me recomiendas? ¿No es la iglesia de la hermana Consuelo? Yo espero que no sea la de nosotros, y de ninguna manera, yo sí le diría que no. Que no, un sueño, mire, un sueño puede venir de tres, por tres años. O puede ser un sueño producido por una pizza exagerada en la noche. O puede ser un sueño porque sumerce vio la persona y entonces le gustó y dijo, ay, tan bueno que sería con esta. Y entonces ahí nace la emoción y el sueño, entonces esa es otra cosa. Y también puede ser un sueño de Dios, pero necesitamos esclarecer eso primero. O sea, el sueño puede ser una cosa, pero tenemos que contar con qué dicen nuestros padres, cómo es esta persona, esta persona es completamente cristiana, si es comprometida con Dios o a estorbarle el propósito de Dios para su vida. Es que yo creo que un sueño solo, solo, yo no lo tomaría como una, o sea, aislado. Un sueño no es la confirmación de que esta persona es mi pareja. Además, yo sí creo que si alguien se acercara a un joven o a una joven y hoy día le dice, es que yo soñé que usted es mi esposo, el joven o la joven saldrían, mejor dicho, corriendo a lo que le da el cuerpito, porque uno dice, me tengo que deshacer de esta loca o de este loco. No, yo pienso que eso tiene pasos y tiene una forma un poquito más lenta, un poquito más confirmada, un poquito más de Dios. Yo lo veo un poquito diferente, pero bueno, don Orlando, don Orlando, cuéntenos, porque a usted costó que lo pescaran, ¿verdad? Usted tuvo pretendientes y lo buscaban, pero usted fue duro. Fue duro, no era un chico mácil. No, 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 no. Fue difícil, fue difícil. Ya se casó, ya se casó, ya se casó, ya se casó en años, ¿verdad? No apareció a nadie. Costó que lo agarraran, pero bueno. Por obviar los sueños, dice. Por obviar los sueños. Hay una hermanita que se soñó con usted. Sí, eso de los sueños en el mundo pentecostal, muy peligroso. Estoy de acuerdo con lo que dijo la superpastora Consuelo. En este caso, ya volviendo a la historia o cosas, y es que primeramente, pues eso fue considerado una especie de afrenta de parte de mi abuelita, que no era de Dios. La muchacha entonces salió embarazada poco tiempo después que me dijo que Dios le mostró que iba a ser su esposo. Salió embarazada de otro. Y en ese mundo pentecostal, pues la regla era que tenía que casarse. O sea, que la muchachita sabía que estaba embarazada cuando el supuesto sueño. Wow. Que tú le resolvieras. Que tú le resolvieras. Sí, sí. Correcto. Eso fue algo carnal. La superpastora Consuelo lo definió muy bien. Yo creo que la regla entonces en ese tiempo era que si acontecía algo como eso, de una visión, Dios tenía que mostrárselo a la otra persona. Y entre ese sueño y esa visión tenía que haber una relación humana. Yo no veo a Dios buscándole mujeres y hombres, aunque Él sí puede mostrar y hablar de cuál es su voluntad y que sería bueno, pero esas cosas no son de Dios en mi sentir. Bueno. Y entonces ir a la otra persona es peligroso. Ok. Pero vamos que, digamos que Oscar es un hombre de Dios, un joven de Dios, estudió, universitario, profesional, buen trabajador, buen hijo. Como que faltan las congeleras. Es buen hijo. Y resulta que la muchacha con la que tuvo el sueño es una buena muchacha, igual, estudiada, preparada, años en la iglesia. De ahí... Pero que no lo haga. Pero se conocen. Que no lo haga. No, no, no. No, no. No, no. Se han visto poco. ¿Ya entonces? No, no, pero te estoy diciendo, pero una muchacha, una muchacha que un muchacho como el que estoy describiendo, le dice, me soñé con usted, le dice, le dice, ahí papito. ¿Dónde le firmo? Seguro eso fue de Dios, le va a decir la muchacha. Digo yo. De hecho, ni siquiera lo debe contar. Debe quedarse calladito. Tal vez soñó con ella porque le gusta. Sí, porque después se lo voy a dar la tarea y hacer. No, eso tiene que venir después, por supuesto. Pero así puede empezar. Tenemos que descartar. Puede empezar así. Sí, puede. Es un buen inicio. Sí, mira, te puedo invitar a tomar café, hay una habitación que me pasó, ¿verdad? Sí, sí, pero si le entra tocando la puerta del sueño, se la van a cerrar en la nariz. Más si le habla de matrimonio de un solo. Y si la muchacha está orando por el tiempo. Bueno, ahí tal vez no sabemos. A mí, para mí, eso es una manipulación. Eso sí. Es decir, que yo me soñé con que usted a ser mi esposa, la estoy manipulando. Eso se lo contaría. Porque la estoy obligando a que me acepte porque a mí me pasó. Y no es verdad. Eso sí. No es verdad. Es cierto. Esa persona que sería un beneficio el que puedan convivir, que puedan vivir juntos. O sea, que puedan... Que haga la tarea, diríamos aquí en Costa Rica. Exactamente. Soy un buen partido y le conviene si me acepta. ¿Verdad? Así que más bien eso de conquista era como de... Diferente, ¿verdad? No se pasó la cosa. Sí, me refiero... No es la palabra correcta, pero me refiero a courting. Se dice en inglés courting cuando hay un asesoramiento... Al cortejo. Al cortejo. Cortejo. Gracias, doctora, el cortejo. Ya le digo la verdad de la academia. Ok. Yo creo que... Yo creo que... Yo vi hace muchos años, vi personas literal organizar matrimonios. Que Dios me dijo que usted se iba a casar con esta persona y se organizaban unos matrimonios que eran un completicisísimo desastre. Entonces yo creo que eso tiene que... O sea, yo no me imagino un buen matrimonio sin antes haber tenido una buena relación de amistad. No noviazgo. Antes del noviazgo, ser amigos. Conocerse de verdad. Saber cuáles son los gustos. Saber quién es esa persona. O sea, yo sí creo que es muy importante la amistad antes que el noviazgo. O sea, tengo 66 años y desde jovencillo, digamos, me daba miedo que me dieran palabras. O sea, hermano, tengo una palabra para usted. A mí me... Yo trataba de esquivarme. Este... Mira, ok, ¿cuándo podrá ser? Y ahora más, ¿verdad? Todavía. Este... Creo en la palabra profética. Soy, ¿verdad? Soy un defensor de eso y todo. Pero también hay muchas personas que es como, ¿verdad? Entonces, este... De no, de alguna forma a uno lo pueden prejuiciar, le pueden meter temor, le pueden dar una... Entonces, a mí me gusta que me hable la palabra de Dios y me gusta que me hable el Señor, a mi espíritu, ¿verdad? A mí me encanta que Él me hable de los momentos que ando caminando, si estoy en la montaña, si estoy solo. O sea, me gusta que el Señor me hable. Y yo prefiero eso a que me anden dando palabras que a mí me preocupan. Jonás, Jonás, tengo una palabra para mí. Corra, Jonás, corra. No, y según la persona... No, y eso también, ¿verdad? Hay personas y hay personas. Ahí uno ya conoce personas que tienen el don, que... Hay que tener madurez en ambos lados. Madurez de que la da, madurez de que la recibe. No conoce, ¿verdad? A veces es mejor que le entre por aquí. Pero aún así no significa que lo vayan a decir la verdad. Que le salga por aquí. Claro. Hay que analizar lo que nos diga, aunque tenga trayectoria. Y en el espíritu que uno, Dios le confirme si aquello viene de él o no. Correcto. Sí, muy bien. Y yo también creo que a veces las personas con la mejor intención, con la... Yo no creo que haya mala intención, pero con la mejor intención dan una palabra profética con una libra de carne metida ahí. Entonces, por Dios, por Dios, eso no se puede aceptar así de una... Muy bien, bueno. Eso hay que filtrarlo. Claro. Hey, qué alegría tenerte por acá. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que puedas estar enterado de todo el material que vamos a estar subiendo semana con semana. Así que activa la campanita de notificaciones, dale like a este video, coméntanos qué más te gustaría ver en nuestro canal de YouTube y compártelo con más personas para que puedas ser de bendición.